Buenas tardes familia, lunes, nuevo comienzo de semana y vamos a hacer el repaso que hacemos cada día por la isla de Tenerife, comenzando por su capital, Santa Cruz de Tenerife, muy despejada hasta ahora, prácticamente a las 3 y media de la tarde, 4 menos cuarto, si pasamos a Naga también, pues oye, la playa de Benijo está estupenda, eso sí, bastante viento, pero oye, es una imagen espectacular que si vienes sin duda has de visitar. Como te digo, el tiempo muy bueno, muy soleado, 25 grados de máxima para hoy, 22 de mínima, cielos, pues aquí nos marca que se nublaría un poquito a partir de las 12, pero bueno, que nada evita que esté ese solajero, oye, pues que está bastante bueno el tiempo, como ayer domingo, 25 grados para mañana, 22 de mínima también para mañana y bueno, pues vemos también que el cielo estará parcialmente nublado. Si pasamos ahora a playa de los cristianos, a Arona, pues vemos también el tiempo bastante bueno, bastante despejado, pero mucho viento, vale, o sea, que mucho cuidado con eso, porque oye, el viento, pues ya sabemos que es muy incómodo, es verdad que las temperaturas estaban bajando, vemos aquí también la playa de las vistas, donde aquí no hay tanto viento, o al menos eso parece, en relación a cómo se movían las banderas en playa de los cristianos, pero bueno, si miramos al cielo, está totalmente despejado, 24 grados de máxima para hoy en Arona, 18 de mínima, cielos parcialmente nublados, aunque los hemos visto muy, muy despejados, y para mañana bajarán las temperaturas de nuevo con 23 grados de máxima, 17 de mínima, y pues bueno, parece que el sol saldrá entre las 12 y las 6, de resto, pues parcialmente nublado. La playa de la Pinta, en Costa de Geo, oye, pues la verdad que está espectacular, ese agua color turquesa, verdad, o sea, está muy bonita esta playa, como te digo, suele haber más gente extranjera que local, y si pasamos a Arona, perdón, si pasamos a Almedano, pues también vemos un día espectacular de playa, mucha gente ahora mismo, y bueno, pues bastante despejado el día, el puerto de la Cruz también, muy despejado aquí, en esta imagen, sobre el puerto, sobre el muelle del puerto de la Cruz, y bueno, pues el mar también parece que está bastante en calma, si es verdad que aquí en Paseo de San Telmo suele romper un poquito más, ¿no?, por estar esas rocas ahí, pero que está muy bueno, ni siquiera vemos nubes que estén sobre la brotada, pero bueno, detectamos a lo mejor un poco de calma, pero vamos, muy poquito, temperaturas en el puerto, 21 grados de máxima para hoy, 19 de mínima, cielos muy nublados, nos marca, pero de momento no lo hemos visto, para mañana, 21 grados de máxima, también 18 de mínima, y también nos marca que el cielo estará nublado hasta las 6 aproximadamente. El Teide en su zona alta, si es verdad que todavía vemos un poquito de calma, puede que esto sea alguna nube ahí, alguna zona muy nubosa, pero bueno, viento no corre ahora mismo en el Teide, al menos en la imagen que estamos viendo, no se mueve nada, y bueno, pues está bastante tranquilo. Y si ya vemos el norte, todo el norte con la silueta, porque bueno, no terminamos de definirlo muy bien el Teide, pues se ve bastante despejado, y una franja de nubes pues muy tenue también. Calidad del aire, hoy no funciona en algunas estaciones en el sur de la isla, no me preguntes por qué, pero bueno, suele ser habitual, y sí que vemos que hay algo de calma en el ambiente, no mucha, pero bueno, algo hay. Sin embargo, en el norte, perdón, sí que lo veíamos muy despejado, ¿vale? En cuanto a la calima. Ofertas de trabajo, 11 ofertas de trabajo, y aquí me llama la atención que hay un grupo hotelero, grupo piñero, que está buscando un cerrajero, está buscando también piscinero, está buscando especialistas en mantenimiento, o sea que bueno, es verdad que trabajo o contrato de duración determinada, no sabemos cuánto durará, igual dura pues la época de verano, pero oye, pues mira, un grupo que está pues buscando personal, ¿vale? Y un poquito de todo, ojo, ¿eh? Y luego sí que vemos asesores comerciales y personal de apoyo y soporte con idiomas, y también vemos aquí pues para software. En cuanto a la tasa de contagios, ayer en Tenerife, pues bueno, de nuevo cerca a los 90, 82 contagios, Gran Canaria se detectaron 12, en Lanzarote 3, otros 12 para Fuerteventura y 2 para La Palma, ¿vale? O sea, cuidado todavía en Tenerife, que la cosa está pues cogidita con pinza. Veíamos ayer una hélice en retiro, y es que esta hélice pues está en conmemoración también a un buque insignia pues de la Armada Nacional de la época de la Guerra Civil, y bueno, pues hay que retirarla por el tema de memoria histórica, al igual que veíamos el ángel caído también, ¿vale? El puertito urge a solucionar la limpieza y el estado pues de las vías. También vemos talleres de veranos inclusivos para niños, sí, pero por ahora no, pues en relación a eso a que no pueden estar juntos niños que no sean de la misma clase y cositas así, ¿no? Los Realejos se reivindica como el pueblo más fiestero de España. Ojo, ¿eh? Hay muchos pueblos con muchas fiestas por ahí, pero resulta que los Realejos aquí en Tenerife pues se declara el más fiestero, ¿vale? Así que todo el que quiera venir, que mire los Realejos, entre en su página web y mire, oye, cuándo van a caer las fiestas y así cuando venga, pues ya sabe que aparte de visitar la isla, pues va a tener fiesta en este pueblo. Luego veíamos también el pleno inicia el proceso para crear la mancomunidad del sureste y una ruta por la historia del agua en el puerto de la Cruz. De resto estamos viendo noticias pues bastante repetidas durante toda la semana, como por ejemplo una apuesta por la innovación tecnológica desde Tenerife para el mundo. También que Buena Vista Diversa trabaja para lograr una sociedad más justa y plural. También que Tenerife mostraba el camino hacia la recuperación. También vemos aquí estas nuevas caravanistas instalados en la zona de aparcamientos de playa de Las Teresitas. Un reportaje de Radio Escolar del SEIP, Las Retamas. Y también veíamos la ruta de Acualia del puerto de la Cruz y la visita a una vivienda que a pesar de ser renovada, ser remodelada, rehabilitada, pues sigue teniendo humedades. También vemos que vecinos de San Andrés se quedan en tierra porque las huevos pasan llenas. Pues bueno, es una cosa también a evitar, o sea, que tú estés en una parada esperando y de repente pase la guagua y no pueda pararse porque va llena y tengas que esperar a la siguiente, que a lo mejor te tarda media hora, 40 minutos, una hora y pues a lo mejor en los fines de semana habría, que no sé si lo hay, ojo, pues habría que intensificar esas rutas. Y vemos aquí también el tema de las caravanas, pues mi piscina en Las Teresitas porque hay mucha caravana por ahí. El Foro de Ciudades Patrimonio aborda los retos de la cultura tras la pandemia. Y también vemos por aquí que cambia la pauta para las subvenciones a las ONG a fin de llegar a más proyectos y la Laguna participará en una jornada sobre los retos de la cultura tras la pandemia, que ya lo habíamos visto también. Veamos también los tesoros de papel y los contratos del Ayuntamiento de La Laguna que pasarán una auditoría. También vemos el barco Ángeles Albariño que permanece en puerto tras sufrir una avería. Y tú dirás, oye, ¿y este barco qué tal? Bueno, pues este barco es el que se está encargando de rastrear todos los fondos aquí de Tenerife, bueno, por lo menos de la zona acotada en la que ellos han encontrado a la niña fallecida, pues bueno, en busca de su hermana y su padre, ¿vale? Y luego pues vemos fútbol, deporte base. También tenemos aquí lo más visto, pues bueno, hay un poquito de todo, cierre de playas, vemos aquí también la madre de las niñas desaparecidas, pues un párroco también que hizo unas declaraciones nada afortunadas y tres noches, tres noches, perdón, tres detenidos, una noche movida y bueno, pues un poquito de todo, como te digo. Y bueno, familia, pues eso es todo por hoy lunes. Nos vemos mañana martes. Un saludo.